¿Cómo? Para no enamorarte, enamorarte, para no tomar Mi nena rubia, que bello recuerdo, aquel primer beso, aquel primer beso Si me prendo fuego, de solo pensarlo, que era la reina del barque de Dios y te sigo, me voy a ir para acá ¿Por qué no te morir, por qué no te matar, yo te mantengo y no te dañar, no te llevas en culo? ¿Por qué no te morir, por qué no te matar, yo te matengo y no te matar? ¿Cómo? Para no enamorarte, 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 para no tomar ¿Cómo? Para no enamorarte, 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 para no tomar ¡No me puedo enamorarme! ¡Enamoro para los copas! ¡No me puedo enamorarme! ¡Enamoro para los copas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias!